Pero siempre, ellos siempre van a andar en TV Pueblo, TV Pueblo siempre van a andar en la calle. ¡Ven acá, ven acá, ven acá! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Ven acá! ¡Hálame por qué se cercea el derecho a la libertad de prensa! Mira, la censura es dictadura, el cierre de medio es dictadura. ¿Qué es eso que tú quieres? No te preocupes, no te preocupes, mi hermano, que nosotros vamos con la constitución en la mano y las leyes internacionales vamos a salir de la dictadura. La constitución que le dio Chávez. La constitución bolivariana, lo que ustedes mismos firmaron, no la bolivariana, lo que ustedes mismos firmaron, pero no la bolivariana, es la venezolana o bolivariana como la quieras ver. Nosotros vamos por la calle del medio, la calle es por la libertad, pana.